Buenos días, ya de invierno, como corresponde. Vamos a proceder a explicar los expedientes que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno en su reunión semanal. El primero de ellos es un acuerdo por el que la Junta de Castilla y León ha autorizado la construcción del primer edificio industrial del Parque de Proveedores del sector de la automoción en Valladolid. Se trata de licitar la edificación de una nave de uso industrial con una superficie construida de 10.872,5 metros cuadrados y enclavada en una parcela de 100.000 metros cuadrados. Estamos hablando de un presupuesto máximo de 18.074.949 euros, por lo tanto, una inversión muy importante que se corresponde con el cumplimiento y los objetivos previstos en las obras asociadas al tercer plan industrial de Renault 2017-2020, que, como saben, fue declarado proyecto industrial prioritario por la Junta de Castilla y León el pasado 25 de agosto, lógicamente por la importancia tanto en términos de inversión como en términos de empleo que este proyecto supone. Cabe recordar que la multinacional automovilística se comprometía a una previsión que tiene ya cierta, que es una inversión directa superior a los 675 millones de euros en las instalaciones que tiene en la comunidad de aquí al año 2020. La Junta de Castilla y León considera prioritario, por lo tanto, contribuir con esta inversión al fortalecimiento y a la competitividad de un sector estratégico para la economía de la comunidad, como es la automoción, con inversiones de estas características que, lógicamente, harán que las empresas puedan reducir los costes logísticos y, por lo tanto, favorecer la llegada de nuevas inversiones y la implantación de nuevo tejido empresarial a esta zona, con la consecuente creación de empleo y incremento de la competitividad en el sector. Es la línea en la que se está trabajando desde la Junta de Castilla y León en proyectos y actuaciones planificadas, pero que contribuyan de una forma decidida a que nuestra comunidad autónoma, los datos de industria, vengan siendo informe tras informe corroborados y mejorados en todo lo que puede ser el sector industrial. Precisamente, esta misma semana conocíamos datos de facturación industrial, los datos de facturación industrial del INE correspondientes al mes de septiembre de 2016, por dar simplemente dos datos que afianzan esta apuesta clara y decidida de la Junta de Castilla y León por la industria y por mejorar su competitividad. En lo que va de año, la facturación del sector industrial ha aumentado un 11,4% en Castilla y León, frente a lo que ha sido un descenso de cuatro décimas en la media nacional. Estamos hablando de que Castilla y León ha tenido el mayor incremento del país en facturación en el sector industrial. El otro dato que conocíamos también en esta misma estadística del INE, esta semana, era el relacionado con lo que pueden ser las entregas de pedidos. En lo que va de año, Castilla y León ha liderado también las entregas de pedidos con un crecimiento del 8%, frente al descenso del 0,6% de la media nacional. Por lo tanto, han llegado más pedidos a nuestra comunidad autónoma. Medidas como el expediente y esta inversión con Renault Consulting, con Renault directamente en Valladolid para poner en marcha esta nueva nave, sin duda contribuirán a seguir avanzando en esta línea. El segundo de los expedientes aprobados en el Consejo de Gobierno está relacionado con una subvención de tres millones de euros a cuatro centros tecnológicos para financiar proyectos de I+.D. y la prestación de servicios a pymes. En este caso, los destinatarios son la Fundación Cartif, con casi 1,6 millones de euros, el Instituto Tecnológico de Castilla y León, con más de 618.000 euros, la Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, con cerca de 500.000 euros, y la Asociación de Investigación Inbiotec, Instituto de Biotecnología de León, con 289.000 euros. Como digo, en torno a los tres millones para que estos cuatro centros tecnológicos puedan desarrollar su capacidad científica e investigadora y revertir las propias actividades en los resultados que después permitirán este desarrollo industrial. Asimismo, también vinculado con el desarrollo y con el fomento de la capacidad, en este caso, de los jóvenes para participar en las empresas, en actividades de formación, se ha aprobado esta mañana un expediente de mano de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por el que se aprueba una subvención de 250.000 euros para diversas actividades de formación dirigidas a jóvenes de Castilla y León. Se prevé que estos jóvenes, además de realizar actividades de formación y participación en empresas, lo hagan también en los cuatro campus de las universidades de Castilla y León, los cuatro campus universitarios. Aproximadamente 200 participantes podrán beneficiarse de esta línea novedosa de trabajo arbitrada desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. La misma consejería ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno la renovación de los conciertos de reserva y ocupación de 7.245 plazas en centros de atención a personas con discapacidad para el ejercicio 2017. Se trata de arbitrar la cantidad de 72,2 millones de euros y destinarla a estos 300 centros de atención a personas con discapacidad con que cuenta la comunidad autónoma, ayudando de este modo directamente al pago de las actividades relacionadas con la atención a estas personas con discapacidad en todos y cada uno de esos centros. La Consejería de Educación ha presentado al Consejo de Gobierno la propuesta para aprobar una inversión de 5,9 millones de euros para iniciar la construcción de nuevo Instituto de Educación Secundaria Obligatoria en Arroyo de la Encomienda en Valladolid. Estamos hablando de una obra que tendrá una duración aproximada prevista de 10 meses y que permitirá poner en funcionamiento en el inicio del curso 2018-2019 el servicio a unos 150 alumnos. alumnos que provendrán de diferentes centros que en este momento se están teniendo que desplazar y cuya puesta a disposición en este nuevo centro y con esta inversión de 5,9 millones de euros podrán realizar los estudios de primero de la ESO fundamentalmente en este nuevo centro. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado una subvención para su aprobación en el Consejo de Gobierno de 1,8 millones de euros para financiar el coste de las obras, la parte que corresponde a los regantes de cada una de las comunidades de regantes, vinculadas a las inversiones ya realizadas en la comunidad de regantes de San Agustín de Tordomar en Burgos, del canal de Almazán en Soria, del canal de Tordesillas y del canal de Toro en Zamora. Estamos hablando de un conjunto de obras de inversión que han supuesto para su realización con una cuantía superior a los 73,5 millones de euros y que han permitido modernizar 10.500 hectáreas de las que, sin ninguna duda, se van a beneficiar los más de 5.000 regantes que en este momento ya tienen modernizadas sus inversiones, modernizadas sus terrenos de cultivo, por lo tanto. Un expediente que, como digo, permite ayudar a los pagos que le corresponden a los propios regantes. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación un gasto de 820.000 euros para la construcción del segundo vaso de vertido del Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega. Estamos hablando de una gestión que permitirá la actividad durante 15 años y el sellado final, una vez colmatado, por parte de Somacil, la empresa pública vinculada, que será quien asuma la gestión de este nuevo recurso. El plazo para su ejecución está previsto en 11 meses y se corresponde directamente esta inversión con los objetivos del Plan Integral de Residuos de Castilla y León y, lógicamente, con la política que se está llevando a cabo sobre el control y prevención ambiental en la gestión de residuos. La Consejería de Sanidad ha presentado para su autorización por el Consejo de Gobierno la inversión de 635.000 euros para contratar pruebas analíticas en el Complejo Asistencial de Ávila. Por lo tanto, la agilidad para los pacientes abulenses al obtener los resultados de la forma más rápida posible. Además de presentar un proyecto, también desde la Consejería de Sanidad, que prevé la inversión de 1,2 millones de euros en marcapasos, holter y electrodos para el Hospital Río Ortega de Valladolid. Estamos hablando de 1.249.793 euros que permitirán el funcionamiento de los servicios de urgencias, cardiología y cuidados intensivos. Es una línea que se tramitará a través del acuerdo marco suscrito por la Consejería y la Gerencia Regional de Salud. Asimismo, también la Gerencia Regional de Salud ha planteado la adquisición de 437.700 litros de leche para los hospitales de Castilla y León. Estamos hablando de leche de vaca, en BRIC, tanto entera como semidesnatada y desnatada, con el porcentaje que hemos hablado, más de 437.700 litros, que será licitada a partir de este momento. También se ha planteado una inversión de cerca de 850.000 euros para el suministro eléctrico de los edificios que la Consejería de Sanidad tiene en la comunidad autónoma, suministro ordinario, fundamentalmente, de los servicios territoriales distribuidos en todas las provincias de Castilla y León para la gestión ordinaria de este servicio. Estos han sido los expedientes que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno y, además, en el transcurso del propio Consejo, hemos conocido los datos que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado respecto a la investigación y el desarrollo a la I+.D. a nivel nacional. Un análisis inicial y rápido de estos datos, que, como digo, hemos conocido esta misma mañana, ponen en valor la importancia y el esfuerzo que Castilla y León está haciendo en investigación y en desarrollo, está haciendo en esta materia, a pesar de las dificultades que se traslucen en todo el país derivadas de la crisis económica. A pesar de esta circunstancia común a todas las comunidades autónomas, común a todo el país, Castilla y León sigue liderando en varios de los indicadores la actividad en investigación y en desarrollo. Si hablamos del esfuerzo tecnológico, vemos cómo nuestra comunidad autónoma mantiene precisamente este esfuerzo, sabe que estamos hablando del porcentaje sobre el PIB que representa la investigación y el desarrollo. Castilla y León mantiene ese esfuerzo en el 0,99% frente al 0,98% del año anterior, es decir, incluso crece un poquito, mientras que la media nacional retrocede en dos centésimas. Si hablamos de gasto ejecutado en I+.D., en 2015, vemos que el gasto en I+.D. ha sido de 536,2 millones de euros, es decir, un 1,8% más que el año anterior. Pero, además, es que este gasto se mantiene tanto en el sector empresarial como en el sector universitario, en el ámbito universitario de Castilla y León. En ambos casos, se mantiene por encima de la media nacional. En empresas, el 53,8% en Castilla y León, frente al 52,9% de la media nacional. Si hablamos del sector universitario, en Castilla y León crece un poquito el 1,74% y su peso se mantiene también sobre el gasto, 36,9% Castilla y León, 28,1% la media nacional. Recordar que estamos hablando de un sector importante para la competitividad y la mejora también de nuestro sector industrial. Y estamos hablando de un sector que da empleo a 9.000 personas en Castilla y León, de las cuales 6.000 son investigadores. 200 más que en el año 2014. Estamos en un 3% de crecimiento del número de investigadores en Castilla y León, frente a un 1% de crecimiento en la media nacional. Por lo tanto, estamos avanzando en investigación. Debemos seguir avanzando en esta línea, sin ninguna duda, seguir trabajando y mejorando, porque investigación y desarrollo vinculado a nuestra estrategia autonómica, esa RIS-3, será lo que permita seguir a nuestros investigadores y a nuestras empresas ganando en competitividad y, por lo tanto, generando empleo en el sector industrial. Estos son los expedientes y los informes de los que hemos hablado y hemos tratado en el Consejo de Gobierno. Y, a partir de este momento, nos ponemos a su disposición para todo aquello que considere. Sí, yo quería preguntarle por ese edificio del Parque de Provedores de Renault. ¿Qué plazos se manejan? Y no sé si empiezan a haber empresas ya interesadas en instalarse allí, si tienen constancia. Ahora se sacará la licitación. Creo que figura en la información que se ha distribuido. Una vez que se saque la licitación, se inicia el proyecto y, lógicamente, la posibilidad de que las diferentes empresas puedan participar y puedan acceder a su uso. El ejemplo lo tenemos ya en el Parque de Provedores de Palencia, también vinculado a este sector de la automoción, a lo que es la actividad secundaria vinculada al sector de la automoción. No secundaria por segundo plano, sino precisamente por su vinculación directa al sector de la automoción. Por lo tanto, se abre en este momento el periodo. No está cerrado. Será en la licitación vinculada al proyecto. Se ha aprobado la cuantía y ahora se licitará el proyecto. Lo que nos comenta el gasto ni más de… No me queda claro en qué sigue liderando Castilla y León. ¿Qué indicadores lidera Castilla y León? No me queda claro. Sí, los indicadores de crecimiento y de mantenimiento de la inversión frente a indicadores, como hemos visto, en que a nivel nacional o crecen menos o se reducen, mientras que en Castilla y León siguen incrementándose, tanto, como decíamos, en los indicadores vinculados al esfuerzo, al porcentaje de representación del PIB. Castilla y León sigue creciendo un poquito o se mantiene. Y otras comunidades autónomas han disminuido en ese esfuerzo inversor, tanto a nivel empresarial, como decíamos, en el que crece más Castilla y León, como en el ámbito de las universidades, en el que se ve ese crecimiento y ese mantenimiento en otros de los indicadores. Es la primera apreciación que hemos visto en el informe. Consejera, por favor. Esta semana el ministro Montoro anunciaba que va a convocar para la próxima, no sé si hay fecha, la conferencia sectorial de…, la conferencia política financiera. No sé si han analizado qué planteamientos van a llevar a esta reunión. Se supone que allí van a comentar ya los gastos del objetivo de déficit, del techo, etcétera, etcétera. Sí, no está todavía convocada la conferencia. Hemos leído por prensa que hay previsiones de convocarla. La consejera de Hacienda esta mañana todavía no tenía convocatoria y, por lo tanto, no hay ni fecha ni orden del día. Esperamos, lógicamente, que de esta reunión salgan las dos claves que necesitamos para poder avanzar en el presupuesto, que no son otras que conocer la senda de déficit y conocer los ingresos del modelo de financiación. Es decir, cuál es el déficit que hay que cumplir y cuáles van a ser las entregas a cuenta y, por lo tanto, el modelo de financiación. Si no, eso es muy difícil avanzar en los presupuestos, como ya hemos reiterado en varias ocasiones. Y de conocerse esas dos claves, ¿cuándo podrían presentar el proyecto de presupuestos? ¿Lo barajan? Se está trabajando, como bien saben, en las previsiones que puedan ser lógicas, pero hasta que no tengamos los datos ciertos no se puede avanzar. Esta semana también veíamos en prensa cómo el propio Gobierno de la Nación planteaba una prórroga de los presupuestos para que haya una negociación y haya unos acuerdos previos a la presentación de los presupuestos. Es necesario que exista ese acuerdo porque se tienen que aprobar por parte no solo del Gobierno, sino de las Cortes Generales. Por lo tanto, esperamos, en función de cómo vaya evolucionando la conformación del presupuesto a nivel nacional, podrá ir la de las comunidades autónomas. Es cierto que ha habido comunidades autónomas que yo no sé si por valientes o porque les apretan los acuerdos de gobernabilidad se han lanzado ya a hacer presupuestos sin previsiones de gasto. Es complicado, porque al final habrá que hacer modificaciones y ajustarse a lo que realmente tengamos que cumplir como déficit y tengamos como financiación dentro de lo que son los datos de las entregas a cuenta, el marco en el que te puedes mover. Y en cuanto a los impuestos, en el Pleno esta semana avanzaba el presidente que no va a haber subidas para las familias y las pymes. Entonces, no sé si también tienen decidido algo sobre el tramo autonómico del IRPF para el próximo ejercicio. En principio, hasta que no conozcamos los datos del presupuesto, no se puede embarajar ningún otro tipo de medidas, lógicamente. Sí, quería preguntarle si hay algún tipo de novedad sobre el caso de acoso escolar registrado en el Instituto de Segovia, esas cuatro detenciones de los menores que luego se pusieron en libertad. No, el tema de Segovia, como bien saben, la consejería lo puso en manos de la Fiscalía de Menores. En este momento está pendiente de que el caso se analice en ese entorno, que es donde se debe analizar. Actuaron las fuerzas de seguridad del Estado en el momento en que se presentó la denuncia por parte de la familia. Se está trabajando para que se tomen las medidas en este momento en el ámbito de la Fiscalía, en el que, bueno, pues respeto absoluto a las decisiones, como no puede ser de otro modo. Y también el actuar de forma preventiva, lógicamente, desde los protocolos. El propio consejero hablaba de dar una vuelta también a estos protocolos y buscar esta implicación de la sociedad y de las familias para detectar por qué hay menores con este tipo de conductas, con la participación y la implicación de todos en ese análisis de situaciones muy complicadas y que posiblemente ni siquiera los propios menores que lo están llevando a cabo sean conscientes del daño que están provocando y produciendo en un compañero. Quizá en estos términos es en los que tenemos que seguir trabajando y seguir avanzando para evitar que sucedan este tipo de situaciones. Todos los niños, los detenidos, bueno, son menores y el supuesto acosado estaban en el mismo instituto. No sé si desde la Junta, que es quien tiene las competencias en educación, se ha tomado algún tipo de medida, si siguen yendo todos a clase, al mismo instituto, ¿no? Las medidas tienen que venir de la mano de la Fiscalía de menores. No se pueden adoptar medidas judiciales y medidas de un ámbito que no corresponde al sistema educativo. Lógicamente, lo que hace la Administración autonómica, lo que hacen los responsables del sistema es tener relación y contacto permanente con las familias, con los niños y buscar apoyos para esta reeducación, quizá necesaria en algunos casos. ¿Pero la función entiendo que puede tener educación? Sí, pero bueno, ahora mismo está en el ámbito, sí, claro, está claro, pero aparte de eso, está en el ámbito de la Fiscalía de menores. Sí, respecto a los incidentes en el Instituto Zorrilla, ¿hay alguna novedad respecto a la identificación? ¿Se ha tomado alguna medida por parte de la dirección del centro? No, en principio no hemos conocido que haya alguna otra novedad. Podemos preguntarlo por si hubiera habido alguna medida a lo largo de esta semana que en este momento no conocemos y se lo trasladamos. Parece ser que hay una huelga hoy de estudiantes contra la LOMCE. ¿Nos puede hacer una valoración? ¿Nos puede dar alguna cifra? Sí. Hace unos minutos hemos conocido el dato de seguimiento de la huelga, en torno al 25% de los alumnos. Si bien es cierto que en este momento creo que lo que se está haciendo desde el Gobierno de la Nación es precisamente dar respuesta y dar pasos precisamente para avanzar hacia ese pacto por la educación. Estamos hablando de que esta misma mañana el ministro de Educación se ha manifestado dispuesto a firmar con los rectores la reforma de la prueba de acceso a la universidad. Estamos hablando de que la próxima semana se convoca a esa conferencia sectorial en la que todos los consejeros de las comunidades autónomas van a empezar a hablar de ese pacto por la educación. Y estamos hablando de que también la próxima semana el propio ministro ha planteado reunión en sede parlamentaria con los diferentes grupos de la oposición para avanzar también en este pacto por la educación. Por lo tanto, lo que parece razonable es que, si está abierta una vía de diálogo, se respete la vía de diálogo hasta que se adopten las conclusiones en el marco precisamente de la coordinación, de la colaboración y en el marco de la búsqueda de soluciones participadas y conjuntas que den satisfacción a todas las comunidades autónomas y también en el marco político, no solo en el marco que corresponde al propio Gobierno. Por lo tanto, respeto a las manifestaciones, como no puede ser de otro modo, pero también una llamada al respeto a ese tiempo de diálogo que ya está abierto. ¿Qué plazos hay para la construcción del Centro de Tratamiento de Residuos de León? ¿Qué plazos? Creo que son 11 meses. Se lo he comentado en la exposición, pero se lo vuelvo a confirmar. Lo confirmo en un minutito. Creo que son 11 meses los que están planteados. Está en la nota. Por otra parte, parece que el Ayuntamiento de Valladolid y las asociaciones de comercio de Valladolid, del pequeño comercio FECOS-Vallavadeco, han propuesto a la Junta que redujera el número de festivos. Finalmente, la Junta parece que no ha hecho caso a esta recomendación. Bueno, pues, ¿cuáles son los motivos? ¿Nos puede decir? No, vamos a ver. La Junta de Castilla y León, desde luego, lo que quiere es lo mejor para el comercio de Valladolid. No puede ser de otro modo. Lo que se ha planteado es un cambio en la regulación que el propio Ayuntamiento solicitó en un principio, en el que se solicita la reducción del número de días que las grandes y medianas superficies pueden abrir en festivos. La pequeña superficie, usted sabe que tiene libertad absoluta de horarios. Lógicamente, estamos a lo que se necesite desde la provincia, a lo que se demande. Si bien es cierto que, para poderlo modificar, el propio Ayuntamiento lo tiene que solicitar en el entorno normativo en el que se aprueban este tipo de modificaciones. Lo tiene que justificar. Lo que tiene que justificar el Ayuntamiento, según la normativa, son dos cosas. En primer lugar, que ha habido una reducción de turistas en la ciudad en las fechas en que plantea eliminar esta apertura. Es decir, que se ha reducido el número de turistas a Valladolid durante las ferias y durante la Seminci. Y, en segundo lugar, que este cambio beneficia a los consumidores. Una vez que el Ayuntamiento plantee ante el Consejo de Comercio, que es donde se evalúa esto, que han concurrido estas dos circunstancias, tanto el Consejo como la Junta de Castilla y León estaría dispuesto a valorarlo. Pero esto es lo que hace falta para que, cumpliendo la norma, se puedan adoptar medidas vinculadas a esta reducción. Por lo tanto, siempre que se cumpla la normativa y esto apoye al comercio minoritario de Valladolid, la Junta de Castilla y León estará dispuesta a actuar. No puede ser de otro modo. Ayer en Burros coincidieron con varios miembros del Gobierno. Yo no sé si tuvieron alguna oportunidad para hablar de algunos de los temas que tienen pendientes. Si se sabe algo de la entrevista pedida al presidente. Estamos pendientes. Y en el caso concreto de la minería, no sé si les han hablado con dato cierto de si va a haber o no convocatoria de la Mesa del Carbón. Sí, vamos a ver. Más que lo que pueda ser ayer, ustedes saben que la Junta de Castilla y León trabaja por y para la minería, en apoyo a las cuencas mineras y a los trabajadores de la minería desde el primer momento, en varias líneas, además, de actuación. Lógicamente, nos ha sorprendido el hecho de que no se plantee la convocatoria de la Mesa del Carbón. Ustedes saben que las comunidades autónomas no formamos parte de esta mesa, aunque en su momento incluso sí que se planteó la necesidad de participar en esta mesa. Lógicamente, desde el Gobierno apoyamos la convocatoria, como no puede ser de otro modo. El sector tiene derecho a conocer los planes que el nuevo ministro de Energía tiene sobre las térmicas y sobre la situación del carbón en sus cuencas. La consejera ha solicitado reunión directamente al ministro, entre otras cosas, para hablar de energía y para hablar del futuro del carbón. Bueno, lógicamente, plantearemos que se cumpla lo que ya está acordado. Creo que fue muy significativo el hecho de que con un Gobierno en funciones el presidente Herrera fuera al ministerio, hablara con el ministro en funciones, seguindo eso en ese momento, y ya buena parte de las demandas que se llevaban a esa reunión se atendieran e incluso esa misma semana se abrió la convocatoria y ese mismo día se firmó el convenio. El hecho de que ya esté subvencionado esos 10 euros por tonelada y que esté firmado el convenio, pues serán elementos sobre los que hay que seguir abundando en la reunión que tenga la consejera con el ministro. Estamos de acuerdo en que hay que cumplir y hay que abaratar el precio de la energía. Estamos de acuerdo en que hay que reducir los elementos contaminantes y contribuir también a ello. Pero, desde luego, esto siempre habrá que compatibilizarlo, siempre habrá que conciliarlo con la responsabilidad que todo Gobierno tiene en pensar y en trabajar por el futuro de las personas, por el futuro de los territorios, por el futuro de los trabajadores. Y estamos hablando de unas zonas que tienen dificultades para cambiar de modelo económico y de comarcas en las que habrá que trabajar en otras alternativas, como se está trabajando desde la Junta de Castilla y León, de cara a este plan de reactivación de las cuénticas mineras. Por lo tanto, contribuiremos y apoyaremos a todo lo que sea la mejora en los costes energéticos, en la reducción de contaminantes, pero compatibilizado absolutamente con lo que es una responsabilidad, que es tener en cuenta lo que afecta a las personas y al futuro de la minería. No sé si ese clima más positivo que ustedes encontraron con el ministro entonces en funciones de Guindos les puede preocupar ahora con las palabras que ha dicho Nadal. ¿Temen que no siga esa dirección que se había iniciado hace unos meses? Bueno, todavía no se ha producido la reunión de la consejera. Desde luego, ayer mismo el presidente coincidió con el ministro Nadal en Burgos y, lógicamente, comentaron en un momentito estos temas. En los términos en los que yo les estoy diciendo, la Junta de Castilla y León va a seguir siendo exigente en el cumplimiento de los compromisos, lógicamente, de los más recientes y va a seguir ayudando y apoyando a las cuencas mineras en los términos en los que, hasta este momento, se han planteado con la misma naturalidad, con la misma responsabilidad, pero con la misma contundencia con la que se ha venido haciendo hasta ahora. No podemos presuponer la voluntad de nadie. Por detallar algo, en ese momentito tuvieron la oportunidad de comentar lo de la Mesa del Carbón, porque sí que los sindicatos están insistiendo bastante en ese punto, como muestra, digamos, de buena voluntad del ministro. Mire, lo que es importante es que se mantiene el contacto permanente en apoyo a las cuencas mineras y la vinculación permanente entre los máximos representantes del Gobierno de Castilla y León y del Gobierno de la Nación para seguir apoyándoles. Es lo que les he comentado. Hay que seguir trabajando con el Gobierno de la Nación, siendo responsables y respetuosos con lo que debe ser ese impulso a la reducción de contaminantes, con líneas y apoyo, y lo hemos planteado muchas veces, a las propias centrales, para que puedan hacer las inversiones necesarias y adaptarse a las nuevas directivas. Hay muchísimas líneas de trabajo con las que se puede compatibilizar la reducción de contaminantes, la reducción de costes energéticos, con una actividad económica vinculada fundamentalmente a las zonas, a las comarcas mineras de Castilla y León. No sé si en esas breves palabras el presidente también le dijo que le habían sorprendido las palabras del ministro. Mire, insisto, se va a seguir trabajando con el Gobierno desde todos los puntos de vista. Creo que es importante el hecho de que el presidente ya haya tenido el primer contacto y que lo que estamos pendientes es de esa reunión de la consejera y del nuevo ministro de Energía. Gracias.